No puede ser, México queriendo salir adelante, hay gente que me encuentro, a ver si me platica cosas, hay un muchacho que me dice que tenía ahí en Quintana Roo en un municipio para hacer un negocio y me dice, yo no puedo poner un negocio, Campe, porque enseguida llega la maña y me pide cuota. Y sí me da tristeza. Y le digo, no, es que es más difícil la situación. Yo no ignoro estos temas. Yo no digo, ah, todo está bien, no es cierto, falta mucho. Falta mucho. Y la gente ya está muy cansada. Muy cansada. Porque no es posible que lo poco que se pueda obtener o lo mucho, te lo quieran quitar de a gratis. Gente que no quiere trabajar. Y si yo supiera que tienen algún tipo, imagínense, de discapacidad, que no pueden trabajar. Es gente que tiene pies, manos bien, la espalda, la cabeza, todo. Pueden trabajar, pero no quieren. No quieren. Dice, ah, el aumento del salario mínimo ha sido el más grande de nuestra historia. Ahorita va a estar en 249 pesos aproximadamente, 248 mínimo. Más o menos. ¡Tacarijo! ¡Tacarijo!